Yo voy a buscar en internet una receta para hacer eso A vosotros nos encantan esas tiendas Es gracioso que tiene el cuadro que yo tengo en la cocina Y nada, hemos pasado ahora por el sitio donde están Que es justo en esa esquina A mí me iba a dar un infarto Estoy leído a Pau, si quieres vamos Es eso, tener como este parque en medio de la ciudad mola mucho Y que el volcán es como esto Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo 25 de agosto del 2019 Muy fuerte Para los que no habéis visto en los vlogs anteriores Estamos en Portland Y os recomiendo que vayáis a verlo Porque justo en el vlog anterior está como toda la chicha de Portland Hoy va a ser como un día más tranquilito Más no sé si de tienda Vamos a hacer algunas cosas de turismo Pero también creemos que vamos a hacer tienda Y como pasear por aquí tranquilamente Y nos iremos sobre las 6 o las 7 de la tarde De vuelta hacia Seattle Hemos levantado, hemos dejado el hotel Hemos dejado todo en el coche Y nos hemos venido aquí a un restaurante random Que hemos visto que tenía terracita al sol Y nos hemos sentado aquí a desayunar Porque tienen bagels Y ya sabéis que yo soy una loca de los bagels A Pau también le gusta y nos apetece algo salado El caso es que nada, que vamos a desayunar Y ahora vamos viendo qué vamos haciendo Hemos salido del restaurante Y estamos dando una vuelta por el downtown Cuando me he encontrado con esta tienda A ver si se ve A las 11 también Abren todas las tiendas a las 11 Son las 10 y media de la mañana Fui en San Francisco con la Pau y con Pau Pero no la había visto en más sitios Creo que en Chicago no está, ¿no? O igual la han abierto después de irnos Bueno, es que Pau no se acordaba de esa tienda de Madrid No la conocía Sí, no la conocía A mí es que me encantaba en Madrid De hecho, la he visto y... O sea, he visto un cartelito que ponía Mugi En plan, como a 3 minutos andando o algo así Y le he dicho a Pau, vamos a ir, por favor Que habíamos ido en San Francisco Es que me encanta Me hace como ilusión En plan, está todo tan ordenado Tan cuadriculado, tan limpio Que me gusta Me da placer entrar en esa tienda Y eso, como no está en ningún sitio A mí es que me encantan estas tiendas tipo mamoneo Yo qué sé, que al final son cosas que te pueden hacer falta Pero no son como imprescindibles Hay algunas que sí, pero hay muchísimas que no Es que me encantan Es que entro y me relajo tanto Me pasan las horas muertas En serio Te iba a decir algo Pero ese pozo se ha reído Es que me relajo tanto Que me dan ganas de ir al baño y todo En plan, es que es como una tira Entro en un estado de tranquilidad Tranquilidad A vosotros nos encantan estas tiendas Tipo mamoneo Es que yo las llamo así No sé Pero eso Como que tienen muchísimas cositas chicas Tipo el Tiger Mugi ¿Qué más tiendas, Pau? El Tigimax Es otra que a mí me relaja muchísimo Que tienen como mucha variedad Son grandes Y puedes pasar a ir a las muertas Mirando cositas Pues no sé Hay una tienda también que se llama Anco Anco En Seattle está Anco En Belvio Y me encanta Esas más pequeñitas Pero me encanta O sea Es tipo todo O tan mono Que te comprarías todo Seguimos por aquí Por el centro de Portland Y es que se nos está yendo a la mañana Entrando en tienda Y mamoneando Porque en realidad No estamos comprando Hemos comprado Un sujetador Y unas pajitas Y ya está Y ahora vamos dirección al coche Y yo estoy dudando De unos zapatos Que me compré ayer Bueno que no os lo enseñe Porque los hice en el coche Que luego los enseño O si compro más Hoy haré un haul Porque en realidad son tres cosas Lo que llevo Bueno cinco con esto Pues me los puedo comprar Abiertos por detrás O cerrados por detrás Y me los compré cerrados Pensando en el invierno Porque creo que me gustan más abiertos Entonces estoy ahí En plan de no sé si Ir a devolverlos por los otros O quedarme Esto También es que los cogimos Porque cerraban Y era en plan de Ya está Venga me decido por esto Rápido ¿Me abre el maletero Que meta esto? Lo dejo aquí Acá vamos a dejar el coche ahí Hemos subido al monte Este donde se supone Que está el volcán Yo realmente creo Que no vamos a ver ningún volcán Y que el volcán Es como esto Que no lo sé Pero no creo que pueda llegar A donde está el volcán Yo creo que no se va a ver El caso es que bueno Yo voy a ir hasta dentro del volcán Por ahí empieza un caminito Y hay como diferentes caminitos Para andar Entonces vamos a andar un poquillo A ver lo que vemos Y en una hora Hora y media Nos volvemos al coche Y no sabemos Si vamos a ir a los aule o no A mí que me da un poco de pereza Y a Pau también Porque está Está como para el sur Si a él está para el norte Y luego ya nos esperan Muchas horas de coche Está a media hora de aquí Que en realidad no es tanto Pau Podemos ir Pero como que tampoco tenemos Nada que comprar así Y esto es como Lo que pasa es que te ahorran los impuestos No sé Estamos ahí que sí que no No sabemos bien Y yo vengo mareadísima del coche Pero mareadísima Había un montón de De esto De curva o no sé Había como muchos trails En plan muchos caminitos Y nos ha dicho una señora Dice que realmente Esto es el volcán Que estás en la montaña Lo que yo he dicho antes Que a mí me parecía un poco raro Pau que pudiese llegar Y como que está en activo Y todo Pues no sabemos Si tendrá cráter ¿Tendrá? No, no No tiene cráter O sea Por lo que nos ha dicho No tiene cráter ¿No? No sé Bueno Pues nada Eso Que va a ser como andar por aquí Pero es súper bonito Es súper grande Y es un poco random Que tiene pistas de A lo mejor A lo mejor no Pistas de baloncesto Pistas de tenis De repente La gente haciendo deporte Pero es bonito Como que está en la ciudad Y de repente Tiene este pedazo de parque Tipo montaña Que no es parque No sé Como mira Estás en la montaña ¿No? Oye uno de pino O sea No ves construcción No ves nada Pero de repente En plan de vas por el parque Y encuentras una carretera O encuentras algo Es tipo montaña Está guay Es un parque diferente Está guay Y nada Vamos a seguir Venga Hay dos lagos además No sé si vamos a llegar a alguno Sí Vamos a llegar Claro que sí Pues venga Vamos No Vamos Venga Vamos Hemos llegado a lo que era El primer lago O sea El lago pequeño Que salía en el mapa Pero no es un lago Es como un embalse ¿No? Es un embalse Es un auténtico embalse Y nada Vamos a No sé si el otro Será un lago Será un embalse más grande Vamos a ver Venga Vamos a seguir andando Yo ya estoy entrando en calor Ya me lo tengo que quitar Está feliz Nos va a venir fenomenal Si vamos a las tiendas Que vayas súper dormida detrás Y no tirando de la cuerda Todo el rato A la venga Cálsate bonita Cálsate Ya estamos entre los dos lagos Y resulta que ese que es el que hemos enseñado antes El grande Porque este es todavía más pequeño Y de lagos nada Son dos embalses Pero bueno Está muy guay el hiking A mí me ha gustado Es eso Tener como este parque En medio de la ciudad Mola mucho Mira Allí justo al fondo Se ve downtown Y aquí está el pequeño Y aquí está Pau Y aquí está la Gigi Ya estamos de vuelta en el coche Y tenemos que decir Que a nosotros nos ha encantado Ha sido breve Pero nos ha gustado mucho Pero a la que mejor se lo ha pasado Sin duda ha sido Gigi ¿Cómo está Pau? Loca Está loquísima Estaba corriendo de un lado para otro Está muy graciosa Sí Muy guay Ahora va a estar muerta la tía Ahora va a estar que se va a caer Que el rumrum del coche Como a todo el mundo La duerme Pues a Gigi más Sí Me encanta ella el coche Hemos pensado ir a comer a un español Que habíamos visto el otro día Buscando restaurantes Se nos ocurrió Mira si hay españoles Y hay varios españoles Pero es que hay un catalán Y entonces bueno Pues igual vamos ahí O igual vamos a otro español Porque el caso era probar O sea comer paella Nos hacía ilusión comer paella Pero claro Si la paella en España Te puede salir o muy buena O muy mala O normal Imagínate que te la haga un americano O sea porque el restaurante Puede ser español Pero que te esté cocinando un americano Entonces le he dicho a Pau Si quieres vamos Pero creo que comer paella en Estados Unidos Puede ser muy peligroso La paella dices sí Que es jugársela muchísimo Yo creo Pero bueno Aún así No sé si lo vamos a intentar Vamos a ver ahora la carta Aparte para ver qué más tiene Por encima era caro Eran como 30 euros por persona Eran 30 euros por persona O sea la paella de por sí es cara Pero creo que no tan cara O sea creo que no Creo que es muy caro 30 un plato Para todo arroba al final Vamos a ver Vamos a ver si buscamos algo Mira así Mira lo Paella normal son 28 28 Y te hacen pedir 2 Porque os iba a decir Si queréis pedimos un plato Y lo vamos por encima Esto es paella de marisco 28 Paella negra 30 Paella vegana 24 Estofado de verduras 20 Bueno pues no sé No sabemos qué vamos a hacer Ahora ya lo vamos viendo Vamos a ver Cinco minutos después El plan de la paella Y el plan de comer comida española Se ha ido ¿A dónde Pau? Al traste Están todos cerrados Tío Todos Tío que manía Los americanos Con cerrar los restaurantes Los domingos Arrancamos el coche Y nos venimos para el centro Porque le dije a Pau O sea no vamos a estar aquí Buscando restaurante esta mañana Tú conduce para el centro Que yo voy buscando Total Por comida española Se nos ocurrió Mexicana o algo así ¿No? Porque yo había visto Algo de un restaurante mexicano Por internet Y no sé qué Y de ahí Me he acordado Los que estáis Desde cuando nosotros vivíamos En Chicago De las empanadas Que nosotros comíamos En Chicago Que llevamos sin comerlas Pues desde la última vez Que fuimos en Chicago Porque en Seattle No hemos encontrado El caso es que Pongo empanadas Y bueno Un montón de sitios cerrados Porque el típico Domingo aquí No les da la gana de abrir Y de repente Hemos encontrado Un food truck de estos Que hacía empanadas Que se llamaba La abuela chona ¿No? Sí Y ponía que eran uruguayas Y bueno A mí me iba a dar un infarto Viendo las fotos Y yo por favor Pau Por favor Vamos aquí Vamos aquí Porque en algún momento Hemos dicho Bueno pues comemos hamburguesa Y ya está Que es lo fácil Que es lo que hay en todos sitios Sí, sí Y ya vamos Venga Mira Mira cómo se pone Con el pelo vuelto Ponte el pelo bien niña Ahí Venga vamos Abajo Vamos Gigi Venga pues ve por allí Pau, Pau, Pau Va por allí Toma Venga Vamos Que hemos buscado la abuela chona Y ponía desde donde estábamos Media hora Y ha sido como bajón En plan de no Y luego nos hemos dado cuenta Que es que había del monte ese Al centro 20 minutos Y solo 10 minutos Del centro aquí Y hemos dicho Bueno ya que estamos a 10 minutos Y que nos apetece tanto Vamos Porque es que las fotos de verdad O sea las fotos Es que ha sido mortal verlas ¿Verdad? Sí O sea ha sido muy buena pinta Y nada Hemos pasado ahora por el sitio Donde están Que es justo en esa esquina Y hay un montón de camioncitos De estos de comida Y vamos a hacer pedazos A la abuela chona Yo creía Yo creía que iba a ser En plan restaurante Ah claro Yo cuando buscaba Buscaba restaurante Pero como lo dije En el blog de ayer Que en Portland Es tan común Lo de los food trucks Y los puestos de comida callejeros Pues te lo ponen Incluido cuando hacen Las búsquedas de restaurante Y de hecho Ahí hay una plaza Que está lleno Está lleno Está lleno Y hemos visto varias En el downtown También había alguna Mirad Este es el sitio Y este cartelito Es el nuestro ¿Veis? Tiene hasta el nombre La plaza Qué gracioso Que tiene el cuadro Que yo tengo en la cocina Pero pone empanadas En vez de pies Mirad que pintón Hemos pedido Un alfajor Patatas Que eran también asadas Dice que no son fritas Esto supongo Que es chimichurri Y luego un par de empanadas Aquí Para almendas Y para la menda Estoy súper felices Y son enormes Además Creo que son más grandes Que las de Chicago Estamos pensando ya En irnos pasear Y todo Pero hemos decidido Venir a Atlanta Una vez más Y darnos un paseico Y comernos un helado Es que me da pena irme A mí me da pena irme De todos los sitios A mí me da pena El salir de la ciudad Porque cuando hemos ido Hacia el monte ese Donde yo pensaba Volveremos a la ciudad En algún momento Y cuando hemos dicho En plan de Bueno pues vamos a comer ahí Y después a los alos Y después ir a para casa Y en plan de Ya Pero entonces No vamos a hacer nada En la ciudad No sé Es que encima Nos ha gustado mucho A mí a veces está muy agustivo No sé cómo tiene que ser Vivía aquí Pero me ha gustado mucho Mucho Y donde vas Ya mismo te vas a poner En el volante Que chiquita Ya nos hemos comido No sabéis Qué rico he estado O sea Es que yo probé Eso el otro día Y estoy Creo que mejor Que me deje la mano aquí Porque tengo Un pedazo de grano Que el otro día Me pedí el helado ese Ahí Se llama Natted Butter ¿No? Algo así Al revés Butter Natted Butter Natted No sé Y yo no sé Lo que era eso Traía unos tropezones De galleta Pero no de cookies and cream Ni de cookie dough Ni nada de esto No, no Como de galleta maría Una cosa Como galleta de mantequilla ¿No? Sí Como galleta maría De la gorda Es que estaba De la galleta y todo Nunca lo he visto ¿Tú? La típica de aquí Ya está O incluso Deja de la galleta Que no, que no Que es de Estados Unidos Sí, qué famoso Bueno, según internet El caso es que yo voy a buscar eso Y ya veremos Como nos las apañamos Para que lo podamos comer En un... No tengamos que venir Hasta Portland ¿Qué cosa más buena? Y ahora hemos ido a una tienda Que ya fuimos ayer Que monísima Típica Pues también de mamoneo Pero como más local En plan Pues había un montón de cervezas Y de vinos de Portland He comprado un imán Para nosotros Porque íbamos a comprar La taza de la Starbucks Pero es que ha llegado Un momento en el que Ya no tenemos espacio Para la taza de la Starbucks En la casa Porque es que tenemos muchísimas Compramos un imán En más pequeño Y ya nos la apañaremos O sea, sin la taza Luego quería probar Algunas de las cervezas De aquí de Portland Y se ha comprado una Y como a Simri No sabéis Que también le encantan Le vamos a llevar también una Y ya está Eso es lo que hemos hecho Y ahora estamos yendo A ver un signo Que no vimos ayer Y de ahí yo creo Que ya cogeremos el coche Y nos iremos pasear Porque hay como 3 horas 40 o así Mira, todo parece un parking Hasta que de repente Esto es una cafetería Muy fuerte, ¿eh? Es como la caseta del parking Hemos venido a ver Uno de los puntos turísticos Más famosos de Portland Pero os voy a enseñar La situación O sea, está La carretera aquí Igual hay otro punto Para verlo más cómodo No lo sé El mapa nos ha traído para acá Esto aquí en obra Un caminito para andar Y justo ahí El signo Pero por aquí pasa gente Pasa gente en bicicleta No sé Como que no te puedes sentar A mirarlo Ni a estar aquí tranquilamente Que es lo que yo me esperaba Cuando lo vi en internet Y simplemente pone Portland, Oregon All Town La avenida desde Downtown Hasta aquí Es súper bonita Porque el Downtown Es súper bonito Ya lo he dicho 500 millones de veces Pero hay como el último tramo El último bloque El último bloque O dos bloques Como sucio Huele Literalmente O sea, lo voy a decir Muy claro A pipí Nos hemos salido hace un ratillo De Portland Bueno, como de la ciudad Y ahora ya estamos justo En el puente este Que hace dos bloques Peel Tales Por aquí ya pondrá Bienvenido a Washington Pues este es el puente Donde cambia de estado Acabamos de llegar a 7 Y son las 10 menos 5 de la noche Estamos echando gasolina Y mirad Gigi Como busca a Pau Por la ventana Cosita Mira la Acabamos de llegar a mi